... ...y dicho esto ya vamos directamente a nuestro entrevistado del día, Darío Valdivares, que es profesor, licenciado en letras, investigador en política educativa, y que hace poco publicó un libro, La educación en la era corporativa, que había sido irruptido por la pandemia y nuevamente ahora está recorriendo los diferentes salones para presentarlo. Le damos la buenas tardes. Buenas tardes, Darío, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Gustavo. Un gusto, ¿eh? Un gusto para nosotros tener a alguien tan importante en la voz del obrero. ¿Qué quiere decir la era corporativa, como primera pregunta? Porque nosotros hemos hablado muchas veces acá en el programa que en un mundo en donde los monopolios y los grandes grupos económicos cada vez se concentran y toman más poder, tanto económico como político, la educación expresa de algún modo ese poder y así como hay un país, por ejemplo en la Argentina, para 20 millones, también hay una educación para 20 millones con una enorme cantidad de desposeídos. ¿De algún modo esto expresa el libro? El libro va mucho más allá de este tema. El libro está tratando de mostrar algo que no está en debate, que es el mercado de la educación. Sí. En general, se debate sobre cuántos egresados salen del secundario, por ejemplo, en la educación privada, del cuantos en la educación pública, y eso es un caballito de batalla de los reformadores y de la derecha en general, pero del progresismo también. Quiero decir, cuando estaba tratando de escribir el libro, que no es el primero, digamos, que acá hay una sala anterior, que es la novela educativa del relato de la alienación, que hice en 2005, una especie de precuela de lo que iba a ser este, y algunos amigos y compañeros me decían, pero eso es política ficción, nunca va a pasar acá. Bueno, sí, está pasando ya desde hace bastante tiempo. El libro se llama La educación y la edad corporativa, La trama de la desposesión, y tiene que ver concretamente con el juego del capitalismo. Un poco estaba escuchando el editorial hoy, y bueno, van en el mismo sentido. Es decir, hay un proceso de desposesión y de concentración y acumulación, ¿verdad? Bueno, la apertura de un mercado educativo nos hace pensar en que tenemos que empezar a estudiar cómo funcionan los procesos en la macroeducación. Porque, digamos, todos sabemos y hablamos de la macroeconomía, aunque no naveguemos en su espacio, pero es tanto lo que aparece en la macroeconomía, que todos podemos hablar del endeudamiento. Bueno, esto sucede también en educación. De hecho, los créditos se fueron tomando en educación desde los años 90, no pararon nunca. Ahora va a haber cuatro proyectos, según anunció el año pasado el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Ely, sin ponerse colorado, financiados por el Banco Mundial, y tiene que ver, bueno, con integración escolar. Sí, sí, eso es muy loable, pero hay que tomar deuda. Y hay que seguir las planificaciones de las políticas focalizadas que nos imponen los organismos internacionales. Ese es el otro punto, ¿no? Perdón, Darío, yo recuerdo que en la época, a principios de Macri, cuando se hacía un relevamiento en las escuelas, había un disputa muy grande entre los docentes y las autoridades por el proyecto Aprender, ¿no? Que muchos se negaban, muchos alumnos se negaban a participar de los exámenes porque se decía que de esa manera, de algún modo, se precarizaba la educación. Estos pensamientos con el Banco Mundial esconden esa precarización, ¿de algún modo? No, pero nuestras deudas, con las pruebas internacionales, son deudas tomadas directamente y pagadas en dólares por los países miembros que integran, por ejemplo, las pruebas PISA. Esto sale de la OCDE directamente. Digamos, la OCDE, la Organización de Estados Centrales, y la Organización Económica, es la que produce las pruebas PISA. Y las pruebas PISA se hacen en un convenio con la mayor editora de libros del mundo, que es Pearson PNC. Y entonces, Pearson PNC cobra las pruebas en millones de dólares. Participar nos cuesta miles de millones de dólares. Bueno, y además nos obligan a tomar nuestras propias pruebas estandarizadas. Digo, cuando usted decía de macroeducación, de lo que estamos hablando es que se decreta la obsolescencia educativa. Es muy curioso porque hay un momento, en los 90, que la educación pasa a ser obsoleta. Esto abre las puertas y terminabiliza en algún sentido poner en crisis la escuela. ¿De qué manera se la hace responsable de la pobreza y del crecimiento económico? Es decir, no al crecimiento económico porque la educación no responde a los estándares que debería responder. Y de ahí aparece el concepto de calidad como calidad de los resultados. ¿Cómo es esa calidad de los resultados? Esa calidad de los resultados es mensurable, obviamente. ¿Cómo se mide? A través de los estándares de las pruebas internacionales que toma tanto la OEB como las PISA, de las pruebas de la UNESCO o de las propias pruebas nacionales. A partir de allí, el conocimiento empieza a ser solo mercancía. Y entonces, aparecen las industrias de consultoría, la prestación de servicios educativos, y esta gran industria que tendría evaluaciones estandarizadas. Se invierte en educación como se puede invertir en hidrocarburos o en transgénicos. Quiero decir, estamos hablando de un nuevo comúntico y este comúntico es de educación, que ya no se trata de educación incluso, porque las propias recomendaciones tanto de la OEB como de la Uncomunial es hablar de aprendizaje. Hemos trasladado o han trasladado el concepto de educación y no han minimizado en el concepto de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello de los 90 de educación para todos los hombres del Sonti en Cailantia, todos los países firmantes, incluso Argentina, de esta reforma, que no sabemos a ciencia cierta cuando para, porque el objetivo de la reforma es la reforma, y el objetivo final de la reforma es la desposición total de la escuela pública, ¿qué es lo que va a desaparecer? Sino porque va a quedar charterizada en manos de los cientos de miles de fundaciones que hay en el mundo que funcionan como parásitos de todo este sistema escolar, que es a lo que llamamos los procesos de endoprivatización. Estábamos acostumbrados a la exoprivatización, es decir, que hay una suerte de competencia entre la escuela estatal pública y la escuela privada, la universidad privada. Y entonces daba prestigio ir a tal escuela privada o a tal universidad hasta que se dieron cuenta que no sabían invertir. O sea, después de las privatizaciones, de la energía, en fin, todo lo que ya conocemos que nos sucedió en los 90, también se dieron cuenta que había un mercado de educación en el que no había que invertir con la posibilidad de perder o de recibir un subsidio del Estado, sino de manejar directamente la educación pública. Bueno, este es el mercado actual y esto es donde se está corriendo. ¿Con eso lograr el problema? Esto no es el dato. Sí, entonces lo que estamos atravesando es la destrucción de la educación, pero no ya solamente en la precarización de los contenidos, sino directamente en un modelo económico con un único fin económico para la educación de todos los sectores. Gustavo, esto implica incluso un cambio epistemológico muy grande, porque es un cambio epistemológico en cuanto al enfoque del conocimiento. Es un cambio epistemológico respecto del trabajo. Es decir, cuando el Banco Mundial, que habla de formar a las futuras generaciones para que consigan empleos flexibles, y hablan de empleo, o más aún, hablan de empleabilidad, es decir, el concepto de trabajo empieza a quedar borrado, como queda borrado el concepto de educación y queda solamente limitado el aprendizaje. Entonces, digo, para hacer una comparación que me parece que es válida, estamos retrocediendo a esa vieja discusión del siglo XIX, de Alberto y Sarmiento, a quiénes le corresponde la educación y a quiénes la instrucción. Este es el debate actual. Un poquito lo que se ve en la producción, cuando yo hablaba hoy de que nos quieren enseñar como mono, instruir como mono, en donde podamos distinguir entre la tecla verde y la tecla roja, es más o menos eso. Bueno, justamente, yo lo que, el ejemplo que siempre pongo, es que seguramente, porque insisten con la tecnología, y está muy bien, el problema es que así como el capitalismo acaparó los medios de producción, también acapara los medios de comunicación, y obviamente, todo lo que es los medios tecnológicos. Entonces, sí que van a capacitar muy bien para utilizar los medios tecnológicos. Ahora, esa subjetividad, epistemológicamente reformada, casi genéticamente, usando una metáfora, en un cambio epistemológico y cultural, va a sentarse delante de su computadora o su herramienta digital, y seguramente va a poder organizar su trabajo y decidir hacer un gran diseño de lo que le pidan. Pero como no va a haber conciencia crítica, si esto sigue avanzando, no se va a cuestionar si lo que está diseñando es una ojía nuclear o un motor de licuadora. Este es el problema futuro. Y esto tiene que ver con el conocimiento. Por eso, no es casual que en la formación de los docentes, de las docentes, de los docentes, cada vez son los menos contenidos. Y entonces, les inventan que, y los escuchás a los propios ministros, es decir, no son importantes los contenidos porque la tecnología avanza permanentemente y los contenidos o los saberes están en Internet. Sí, sí, en Internet puede haber mucha información. Lo que no hay es conocimiento, pero el conocimiento es una construcción que nace de una práctica. Y es una construcción social. Y es una construcción colectiva, claro. De ninguna manera es inundable. Bueno, y lo que se promociona justamente que el emprendedurismo, el que vos ibas por mérito, bueno, todo eso es lo que promociona la OCDE, el Ronto Mundial, y enseña por Argentina, la Fundación Barkey, este Proyecto Educar 2050, y así podríamos seguir nombrándote Fundaciones Corporativas, que incluso tienen, lo llamo de la ciudad, lo tiene Oscar Gilliam, fundador de Enseña por Argentina, que es una subsidiaria de la norteamericana, de Wendy Cope, Enseña por América, Teach for América, y Teach for All, la red que armó donde está Enseña por Argentina, Enseña por Colombia, Enseña por Chile, Enseña por Uruguay. Entonces, hay una grande, absolutamente bancada, en el mejor de los casos, por todas, este, grandes coaliciones empresariales, y, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en muchos casos, como la filación Fulbright, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta, si el Departamento de Estado de Estados Unidos, hace beneficencia con la Fundación Fulbright, o que es la Fundación Fulbright. Así como, este, la Fundación, eh, Córdoba Mejora, es una fundación de CEOs también, y esta fundación de CEOs está vinculada con la Fundación de los Estados Unidos, que también decide cuando se la CIA directamente, y que fueron los que hicieron el primer golpe a Chávez, o prepararon esta fundación de la democracia de Estados Unidos, este, el golpe a Chávez. Entonces, estas son las vinculaciones que estamos teniendo. Claro. Usted habla del golpe a Chávez, ¿no? Y a mí se me viene también a memoria el golpe a Evo Morales, ¿no? Y de algún modo, esta instrucción que se desvincula de todo el proceso social, eh, posibilita tener, eh, eh, zombies en, en, en la sociedad que poca relación eh, pueden distinguir entre lo que está sucediendo en el ámbito político y su situación eh, de vida, ¿no? Y de alguna manera es una garantía para poder someter eh, la voluntad de los diferentes sectores sociales. Pero absolutamente, este, con toda razón, Gustavo, lo que estás diciendo, ahora, hablaste de las palabras zombie, y yo me pregunto, el canto del ministro Trota que venía de una fundación, de la Fundación Octubre, como el actual ministro para sí que era viceministro de Trota cuando renuncia a Pudiros, justamente por el tema de la Fundación, este, se dio cuenta tarde a Adriana Pudiros, pero, por lo menos, lo señalizó en su momento. este, y uno se pregunta, ¿cuándo hacen el gobierno nacional los convenios con la Fundación Coca-Cola o los convenios con Open Society de George Soros? ¿Son ingenuos? Sí. Digo, ¿no? Porque estos convenios además están en plata. Entonces, cuando el gobierno de la ciudad hace uno de los convenios con Enseña por Argentina y resulta que el fundador de Enseña por Argentina es funcionario del gobierno de la ciudad y antes funcionario con el ministro de Macri, ministerial del gobierno de Macri, presidente, ¿no? Estos están en todas partes. No solo hacen sus negocios, sino que lo más peligroso, más allá del negociado con el Estado, con el Estado que después no quieren, pero el Estado es el que les pone la plata, abarca y le pusieron 150.000 dólares mensuales durante cuatro años en cuatro o cinco provincias donde capacitaba directivos. ¿Y en qué capacitaba directivos? En gestión. ¿En qué gestión? Bueno, estos son los problemas. ¿Dónde están los ministerios? ¿Qué hacen estos convenios? ¿Cómo fue el de Salta, con su unidad de Arkei, o el de la Ciudad de Buenos Aires, que la tiene? O peor, la Ciudad de Buenos Aires ahora es socia en la coalición latinoamericana para la excelencia de los profesores. Coalición latinoamericana, pero está la Fundación Barca, que es indio-inglesa, manejando y coordinando esto. Y está Inicio Education, que si vos tenés en la página de Inicio Education, te dice, somos un fondo de inversión en educación, un fondo mundial de inversión. Entonces, estamos hablando de un commodity, estamos hablando de mercado, y acá nos dicen que van a seguir distribuyendo a Netflix. Es decir, en un decía que nos tienen distraídos las cosas suceden mientras nos tienen distraídos haciendo otra cosa. Bueno, de esto estamos hablando. Estamos muy distraídos haciendo otra cosa. Y te lo digo con conocimiento de la cabeza porque hace más de 30 años que estoy siguiendo estos temas, además de haber sido 30 años docente. Digo, hace más de 30 años porque, bueno, yo ya me jubilé pero sigo con la investigación. ¿Y el futuro le ves a esta sociedad y tanto a los docentes, a la comunidad educativa toda, como a los sectores por ahí trabajadores que estamos sufriendo, estas consecuencias? Mira, concretamente, hace rato que algunos venimos diciendo que se necesita un gran congreso pedagógico para poner en cuenta todo lo que nos está pasando y discutir los docentes, ¿no? Con los miembros de las fundaciones y con los funcionarios gubernamentales. Un congreso pedagógico desligado de un proyecto de país muy difícilmente logre... Pero justamente es también un congreso pedagógico, digo, porque los docentes estamos en todo el país, un lugar importante como para ir pensando también un concepto de país, ¿no? porque siempre va a ser tarde si no. ¿Las direcciones de la educación las ven en esa dinámica? ¿Las direcciones sindicales, es decir? Sí. No, creo que hay gremios combativos, obviamente, a la ciudad, a la capital, sectores del chutea, pero no tienen... Son ocultos, es decir, no tienen el poder de poder de poder disimilizar porque los medios tampoco están con ellos. No, seguramente no. Yo voy a rascar un poquito más, vos hablás de las corporaciones que están detrás de los planes y rascás un poquito más están también las corporaciones mediáticas, las corporaciones de defensa, las diferentes corporaciones que... Que también integran parte del proceso de privatización, digamos, Infobae va a capacitar a 30 alumnos de la secundaria y con Infobae hay otros cientos de empresas que han firmado el Banco de Galicia, que han firmado con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Soledad de Artuña. Digo, dice así de claro, la propia Soledad de Artuña en el convenio de la Enseña por Argentina dijo o declaró en el diario de la Nación a los docentes de Enseña por Argentina que hacen pareja pedagógica con los docentes de la Escuela Pública y estamos hablando del Ministerio. Bueno, ¿qué significa eso? Los 150.000 dólares a la Fundación van a separar del Ministerio de Educación de la Ciudad y resulta que después no pueden terminar de acondicionar las escuelas. Y es increíble, uno ve y analiza a la gente que está al frente de las decisiones de Estado y que viven del Estado y que poco le interesa el desarrollo de una sociedad que posibilite alcanzar las metas de la tecnología de futuro de diferentes sectores. Darío, tenés dos minutos como para redondear de qué se trata la educación en la era corporativa. Bueno, la educación en la era corporativa intenta justamente poner un pequeño porcentaje pero un mapa de lo que es o lo que yo gané en su momento de acuerdo al propio no tenemos tiempo pero si no el propio documento del requerimiento de la audiencia de José López Palacios Rubio de 1513 donde se le requería a los a los originarios la audiencia absoluta bueno, creo que todos hemos visto de pibes incluso hasta en los manuales esa imagen de la originaria realizada delante del conquistador y ese fue el requerimiento de audiencia que tuvo vigencia además como documento hasta 1542 y que ahora podemos decir que se reproduce en otras claves y de ahí como estuvo en su momento el cambio de registro epistemológico de nuestros originarios sus cosmovisiones de vida fue cambiado por la conquista bueno podemos pensar simbólicamente que ese requerimiento de audiencia dio origen a la pedagogía del obediente de manera que acá no podemos pensar las políticas educativas justamente en un país que organiza la educación pública podemos discutir después el lugar de la diversidad los valores etcétera pero organiza la educación pública no la puede pensar y tenemos que seguir las planificaciones internacionales no sé si esto no te lleva directamente a pensar lo mismo que sucede con las políticas de endeudamiento que ya no somos dueños de pensar nuestras políticas públicas porque ya vienen enlatadas justamente por los empréstitos y los créditos esto es histórico bueno en educación que no lo era que nuestra discusión en todo caso era cómo discutir el valor de la burguesía que se inquijaron como valores universales adentro de la escuela pública ahora no el problema es cómo hacemos para que la escuela pública no termine su insumida exclusivamente en los vecinos de lo que es la reforma educativa o sea los procesos de acumulación y solamente que la escuela pública sea otro nuevo mercado de comodities a nivel mundial sí un desafío enorme para todos y que nos deja con enormes interrogantes para acá adelante ¿no? yo creo que hay mucho por hacer y que en algún momento va a haber procesos de lucha que van a tener que ser acompañados por la población y por otros sectores de trabajadores ¿no? pero el problema es que esto hay que lograr que se difunda que se chepa porque el discurso es muy interesante ¿a qué familia qué papá no le interesa que su hijo pase unos días adentro de una empresa para conocer el mundo del trabajo pero esto ¿qué esconde? primero que es trabajo esclavo es lo primero que sucede y esto ya nos pasó en los 90 cuando los pibes iban a trabajar seis horas a McDonald's solamente por una y si llegaban temprano tenían el desayuno y una medialuna gratis es decir ahí está el formateo no en el trabajo que hagan sino en cómo los empiezan a formatear para dejar de ser ellos mismos y pasar a ser un engranaje tema de la empresa o de la corporación este es el punto ¿no? por eso esto de empleados flexibles y adaptables que piden el banco mundial y la Onte es que por ahora nuestro sistema de educación lo aplaude desde su funcionariato y entonces nos piden le piden a los docentes a las docentes que den una hora más de clase y y ¿cómo? ¿y por qué? y los 180 días de clase y ¿cuál es el sustento pedagógico que dicen que tienen que ser 190 días 180 170 no hay sustento pedagógico la acumulación de horas y la acumulación de días no garantiza el conocimiento no lo garantiza no está aprobado en el alcance lo que garantiza es que haya un mercado que incluso trata de funcionar en educación de los 365 días clarísimo ahí estuvo Darío Valvivares hablando con la voz de obreo te agradezco ya nos están empujando acá en el estudio veremos si de algún modo podemos extender todo esto con algunas presentaciones en los lugares de trabajo donde desarrollamos nuestra tarea así que ya les prometo muchísimas gracias Darío no al contrario muchísimas gracias Gustavo y déjame decir esto que también estamos con un proyecto periodístico que se llama tramas.ar y soy parte de ese proyecto periodístico y con un programita de radio que se llama Periodismo al Movimiento en la Colectiva todos los miércoles de 19 a 21 tú me lo pueden encontrar por internet ponen colectividad ponen tramas y lo encuentran fácilmente en la colectiva .org .ar escuchas el programa y para tramas.ar en Google y ya estás viendo el portal de noticias muy bien muchísimas gracias gracias a vos Gustavo abrazo abrazo